Bueno, felicitaciones, batallando en grandes ligas con el equipo de Milwaukee, representando a Cuba y a Latinoamérica. No, no, gracias, sabes, representando más que primero que nada a Cuba, que ahí soy, y nada, representando a todos los latines, tratando de poner en alto siempre el nombre de los latinos. Muy bien recibido durante el descanso del juego de las estrellas. Sí, la verdad, me atendieron muy bien, me recibieron muy bien, y me sentí bien, Diego Cuyo se regresara a mis raíces, y la pasé bien. ¿La familia contenta de verlo en Cuba? Sí, sobre todo mi bisabuela, que es mi abuelita, que es la enfermita, esa fue la razón de mi visita, y se sintió muy cómodo, yo creo que eso fue como una medicina más para ella, porque vivía con más fuerza. ¿Y los primos también? Todo el mundo bien, gracias. Hablando del equipo de Milwaukee, ¿qué nos dice? No, sabes, es un equipo que ha tenido mucho, ha tenido que batallar mucho, porque cualquier equipo, no importa si sea malo o bueno, que pierda sus terceros, cuartos y quintos batidos. Porque me he tenido fuera a Corvijal, a Arami el año entero, a Brown, yo creo que es una gran perdida, terceros, cuartos y quintos, en cualquier line no. Entonces por eso el equipo ha tenido que batallar mucho, pero nada, bajado hasta el final y que sea lo que les quiera. ¿Cómo se siente con este uniforme? Bien, siempre me he sentido bien desde el 2011 que estuve aquí, siempre me han tratado muy bien aquí en Milwaukee, y me he sentido cómodo, me he sentido a gusto, y nada, estamos en grandes líneas. Ahora hay una gran presencia de cubanos en las grandes flugas, y pueden aumentar, y la calidad es extraordinaria, ¿qué se siente? ¿Sabes? No puedo hablar mucho sobre eso porque no los conozco mucho, son muy jóvenes, yo salí hace 10 años de Cuba, entonces, pero me siento bien orgulloso que vengan llegando y que vengan con esa calidad, como yo voy a hacer Cui, como Césped, como Charman, ¿entiendes? Que tengan esa calidad, para que lo pongan en alto el nombre de los latinos y de los cubanos, y espero que todo el que venga pueda estar aquí en grandes líneas. ¿Césped? Extraordinaria la actuación en el derbi de Batero. Ah, no, increíble, el resultado de esos palos que estaba dando, una cosa increíble, pero me gusta, me sentí bien contento de eso, de que estén, ¿sabes? Que estemos un poco, cada día vamos un poquito más y un poquito más, y nos estamos colando. Y están llamando mucho la atención el pelotero cubano. Sí, siempre ha habido buen talento en Cuba, lo que pasa es que no voy a salir, pero ahora, ya sea yo, poco a poco se están yendo mejor las cosas, y estamos saliendo bastante, y estamos llegando. Buena mezcla de diferentes países en grandes ligas, eso también el poder latino está ganando terreno. Sí, la verdad sí, ahora se ve mucho, de todos lados del mundo, pero yo creo que más latino que de otros lugares, y es bien bonito, por lo menos, ¿sabes? Sentirse acompañado del latino, el idioma sobre todo, ¿sabes? Poder hablar con alguien. Sus amigos de Venezuela también están aumentando bastante. Sí, sí, yo le he sido un mejor que siempre tiene mucho talento, ¿sabes? Y gracias a Dios, cada vez hay más y más, y más, y más estrellas. Eso es lo que está llamando la atención en los Estados Unidos, la presencia de los latinos. Y el papel que están haciendo. Bueno, gran impulso para los hispanos, gran impulso para la juventud. Felicitaciones. No, gracias, gracias a todos, y aquí estamos representando a los latinos. Gracias.